Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro Coaching Call. La verdad es que es un gusto y un honor que nos estén acompañando. Por respeto a todas las personas que son muy puntuales en este compromiso que tenemos, vamos a dar inicio y vamos a dejar abierta la sala para que se vayan incorporando los compañeros que por alguna u otra razón tuvieron algún inconveniente en estar puntual, pero pues aquí estamos. Y pues bueno, esta es nuestra segunda sesión de nuestro segundo Coaching Call. La verdad es que el día de ayer fue una sesión muy buena, con mucha información de valor y vamos a darle continuidad a este tema. Pues nuevamente, ¿cuál es el título de nuestro Coaching Call? ¿Cómo impulsar tu carrera en el sector público con certificaciones respaldadas por la Secretaría de Educación Pública? Y vamos a avanzar. Pues antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. La verdad es que el día de ayer comentábamos que nos acompañan de todas partes de la República, de todas partes del país, de Campeche, de San Luis Potosí, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, del Estado de México, de Ciudad de México, de las alcaldías. Inclusive el día de ayer nos hizo favor de contactarnos un compañero de ustedes, un colega de ustedes. Y nos hizo favor de enviarnos ahí algunos datos que en la administración pasada estuvo como subsecretario en Chiapas. Entonces, yo creo que vamos por buen camino cuando personalidades como él, como ustedes, nos acompañan y se siguen interesando por esta información de alto valor. Creo que estamos haciendo bien las cosas. Pues vamos a seguir adelante con el encuadre. ¿Cuáles son las reglas para el seminario? Muy importante hacer el encuadre del curso para que tengamos claro qué se puede y qué no se puede. Bueno, el link es el mismo, va a ser el mismo también el día de mañana para que estemos ingresando con anticipación para no quedarnos fuera. Lo que comentamos es que la sala se amplió, ya que estaba considerada solamente para 100 asistentes, pero gracias a Dios, debido a la demanda, se tuvo que ampliar la sala para que no se quedara nadie afuera. La interacción es limitada a chats para leer comentarios. Todo lo vamos a hacer por momentos específicos. Vamos a abrir el chat para que podamos compartir información de ustedes hacia nosotros, ya que por el volumen de personas que estamos aquí presentes, es prácticamente imposible interactuar de voz. Súper importante no compartir datos personales. Es un tema que siempre se sugiere por seguridad de todos ustedes. Solamente es un nombre propio. Ya si quieren compartir algún dato personal, les pido que lo hagan directamente al número que los está contactando, al que le está enviando la información y los links acerca del coaching call. Entonces eso es súper importante, indispensable, el respeto al instructor, lo que decíamos ayer, y sobre todo el respeto a los demás participantes. Todas las opiniones son valiosas, todas las opiniones son importantes. No hay una opinión que sea más importante que otra. Todas son igualmente importantes, igualmente valiosas. Entonces hay que mantener ese respeto siempre con todos los participantes. Las cámaras prendidas y atención plena en la medida de lo posible, lo que comentábamos el día de ayer. Si es que vienen manejando, algunos de ustedes vienen saliendo del trabajo. Obviamente no les vamos a pedir que abran sus cámaras por un tema de seguridad. Pero sí, de hecho ya vimos algunos compañeros de ustedes que vienen manejando. Entonces la sugerencia es apaguen su cámara y escuchen el contenido de alto valor para que no se distraigan en el trayecto a su casa. Finalmente esta sesión va a ser grabada igual que la sesión del día de ayer, para que cualquier duda, cualquier tema que tengan que reafirmar en cuestión del conocimiento que aquí se comparte, tengan toda la tranquilidad, la paciencia, el tiempo y sobre todo no se arriesguen cuando vayan manejando a llevar las cámaras activas. De los demás, si tienen la oportunidad de abrir la cámara, les agradezco por abrir la cámara, ya que es importante ver las reacciones como vamos interactuando, porque muchas veces no se expresa la duda con palabras, pero vemos el rostro de la persona con la que estamos interactuando y nos implica que nos tenemos que regresar y reafirmar algún punto en el conocimiento. Pues muy bien, el repaso. ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? Para contextualizar un poco y estemos todos con los criterios homologados. Las competencias se demuestran con resultados y a partir de evidencias documentadas, es correcto. Necesitamos documentar la evidencia. La demanda de certificaciones de competencias va en aumento y lo demostramos el día de ayer. Va en aumento de una manera exponencial. Estamos hablando de que tenemos más de un 900% acumulado. Tus ingresos no siempre corresponden a los conocimientos que tienes y no los puedes trasladar al desempeño de una función, lo que decíamos el día de ayer. Muchas veces no es suficiente saber que sabemos. Es necesario demostrar que sabemos para que nuestros futuros clientes nos contemplen y podamos monetizar ese conocimiento. Un certificado de competencias hablado por la Secretaría de Educación Pública es una garantía de que eres competente. Así es totalmente correcto, lo comentábamos ayer. Van a aparecer en el RENAM, en el registro de personas certificadas a nivel nacional. Cualquier persona de cualquier parte del país o del mundo puede entrar a este registro, puede teclear algunos datos que les vamos a explicar qué datos son y van a aparecer ustedes que están certificados. Entonces, es una maravilla este tema de los estándares de competencia. Seguimos con el repaso. Ahora, ¿qué más es lo que vimos el día de ayer? El estancamiento laboral profesional es una deficiencia del aprendizaje en un área de dominio. ¿Qué te falta aprender? Lo que decíamos, hablábamos de las tres áreas del conocimiento, del saber, del saber hacer y del saber ser. Si es que todavía no estamos detonando, no estamos creciendo lo que debemos de crecer, lo que queremos crecer, es porque tenemos un área de oportunidad que estamos por detonar, estamos por aprender, necesitamos pulir para poder dar ese salto. Ahora, muy bien, un buen curso debe involucrar las tres áreas del dominio cognitivo, psicomotor y afectivo, que es propiamente el saber, que es el conocimiento teórico, el saber hacer, que es el conocimiento práctico, y el saber ser, que es los hábitos, actitudes y valores. Yo diría la calidad como persona. Ahora, la metodología por competencias y el desarrollo de las áreas de dominio es aplicable a todos los aspectos de la vida. Así es, lo aplicamos en el día a día, desde nuestra familia, porque luego el tema de... Bueno, ahorita vamos a apuntar en el tema del liderazgo. Pues es una cuestión que no tiene que ver con ser jefe. Un líder no es necesariamente un jefe, o un jefe no es necesariamente un líder. Lo vamos a comentar. Ha iniciado un movimiento hacia la profesionalización del servicio público en México como parte de una tendencia internacional. Déjenme comentarles que inclusive el día de hoy tuvimos la oportunidad de sostener una reunión con algunos diputados locales de aquí del Estado de Puebla para... Se va a empezar a trabajar en el tema de construir y seguir los pasos de San Luis, de Chiapas, de Hidalgo, del Estado de México, en relación a que sea una obligatoriedad el tema de estar certificados como servidores públicos. ¿Por qué una obligatoriedad? Porque la ciudadanía no se merece menos que eso. Se merece que estemos preparados y listos para brindar un servicio eficiente, eficaz y con un alto desempeño. Entonces, lo que les decía, hacia allá se está dirigiendo. Desde a nivel nacional, en los gobiernos estatales y obviamente en los gobiernos locales, los gobiernos municipales, hacia allá nos dirigimos, hacia la profesionalización con carácter de obligatoriedad, que es una maravilla porque ya no va a ser tan fácil pues que les den las gracias. El dato que dábamos ayer, ¿no? Que de cada 10 servidores públicos, cada que hay cambios de gobierno, 7 desafortunadamente salen. ¿Y quiénes son los que se crean? Muchas veces dicen, no, es que los que están más recomendados. Muchas veces ni siquiera se debe eso. Cuando llega un jefe, lo primero que hace, no digo un líder, ojo, eh. Cuando llega un jefe, lo primero que hace es analizar quién es indispensable, quién es altamente competente, quién tiene un perfil altamente técnico en el área. Y obviamente esas personas, porque dicen, oye, él no es de base, ¿no? No tiene su plaza fija y lleva 20 años en el servicio público. Algo está haciendo muy bien, ¿no? Se volvió un especialista, un profesional en su área. Ahora, ¿qué vamos a ver para el día de hoy? Competencias de un líder en el servicio público de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. Recuerdan que el día de ayer les compartí el diagnóstico de liderazgo en el servicio público. Pues vamos a ver el grado de liderazgo que tienen cada uno de ustedes en el servicio público. La vocación de servicio público. Las teorías de liderazgo, súper importante. Vamos a encontrar algunos mitos por ahí que de repente los tenemos arraigados. Las herramientas de liderazgo. Los mitos de liderazgo. Vamos a tener testimonios de éxitos en vivo y también de personas como ustedes que se han decidido tomar acción, que han decidido certificarse, que han tenido distintos encargos de alta envergadura y de distintas partes del país. Es importante que estas grabaciones, cuando ustedes las vean, puedan googlear toda la información y buscar a las personas que les presentamos para que validen que toda la información sea 100% piderigna. Yo lo que les comento a todas las personas es que el conocimiento es tan amplio que siempre hay que estarlo validando. No simplemente porque yo digo soy tal o soy esto, soy lo otro. Hay que creer al 100%. Siempre hay que validar la información. Y ahora, muy bien, vamos a empezar. Decidimos hacerlo de una manera muy práctica, mediante el estudio de un caso real, algo que pasó y que está pasando. Y en este caso, Lolita, que Lolita sí existe derecho en este momento. Lolita es, había sido mucho tiempo jefa de departamento, en este momento ya es directora de recursos materiales de uno de los municipios más grandes del país. Entonces, Lolita es una persona que se ha desempeñado por 10 años como jefe de área y el gobierno donde trabaja no la ha considerado para una promoción. Ella cree que tiene vocación de servicio y un gran conocimiento sobre cómo manejar al personal y crear equipos eficientes y efectivos y desea impulsar su carrera profesional en el servicio público. Yo creo que a muchos de nosotros nos hace sentido, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que hacer Lolita? ¿O qué tiene que hacer Norma? ¿O qué tiene que hacer Diana? ¿O qué tiene que hacer Roberto? ¿O qué tiene que hacer Gustavo, etcétera? Uno, comprobar su experiencia adquirida en el servicio público. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se va a dirigir al Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, el RENEC, que lo veíamos ayer, para alinearse a las mejores prácticas nacionales e internacionales del servicio público. Una vez que esté en este catálogo, debe identificar la competencia en la que debe enfocarse a desarrollar. En este caso es liderazgo en el servicio público, que es el estándar 401. Y usted hará el estándar 401 para identificar los conocimientos, destrezas, actitudes, hábitos y valores requeridos para certificarse. Déjenme decirles que a muchos de ustedes les va a hacer mucho sentido cuando lean todo lo que se solicita para crear sus metas de desempeño y su propuesta de valor, porque van a decir, en realidad esto yo lo hago todos los días, ¿no? Es mi día a día. Entonces, de ahí que se valida el conocimiento adquirido, el expertise que ya tienen es lo que hacen estos estándares de competencia. Luego realizar un diagnóstico para saber qué tan alineado está con el estándar de competencia, que propiamente es el diagnóstico que les compartimos el día de ayer y que vamos a comentar en un momento. Entonces, ese es el estudio de caso real. Competencias de un líder en el servicio público. ¿Qué competencias debe de tener un líder en el servicio público? Ahorita me voy a confirmar ahorita a uno de los compañeros que nos van a estar acompañando en el tema de los testimonios. Y, porque si no, luego lo dejo, les pido una disculpa. Ya les confirmé. Pues bien, cinco competencias centrales que debemos de tener según el estándar de competencia de liderazgo en el servicio público, el 401. Primero, vocación de servicio. Así es. Hay por ahí una frase que dice que quien no sirve, que debemos de aprender a servir es la vocación del servicio. Entonces, súper básico, tener vocación de servicio. Quien no tiene vocación de servicio, finalmente tiene que trabajar en ello y definir si es realmente el servicio público lo que le interesa, lo que le gusta, porque debemos de tener vocación de servicio. Dos, debemos de tener principios y valores. Son diez principios y valores que vamos a comentar más adelante. Tres, capacidad de liderar a los demás, capacidad de comunicación. Un líder tiene que tener una tremenda capacidad de comunicación porque un líder no impone, un líder convence, un líder no ordena, un líder arrastra. Entonces, debemos de tener capacidad de comunicación para poder generar la sinergia necesaria con nuestros equipos de trabajo. Otro punto es dar resultados. Así es. Súper importante. Hoy por hoy, todo está basado en resultados. Todo es medible, todo es cuantificable. Lo que dicen mucho, ¿para qué son las evaluaciones? Precisamente para saber dónde estamos parados. Y qué tan preparados estamos en base a los resultados. Porque tú puedes decir, ay, es que yo trabajo mucho. Por ahí lo traía muy, muy, muy en la mente un personaje que fue secretario de Finanzas, gobernador, tuvo muchos cargos. Él creía mucho en el tema de los resultados. Dice, finalmente, si estamos tardándonos en hacer una actividad que deberíamos de hacer ocho horas, nos estamos tardando en hacerla 15, 16 horas, quiere decir que debemos de capacitarnos para hacerlo en el tiempo establecido. ¿Por qué? Porque la base de todo es ser los resultados. No se mide en cuanto al tiempo, no se mide en cuanto al esfuerzo, se mide en cuanto a los resultados. Entonces, por eso, todas aquellas personas que se metan en esta dinámica de dar resultados, pues la permanencia no la van a tener asegurada al 100%, pero indiscutiblemente va a ser muchísimo más alta que si no diéramos resultados. ¿Por qué? Porque por ahí dice una frase que se decía mucho en el servicio público cuando yo estuve muchos años por ahí, que este trabajo mata a grilla. Y es cierto, cuando a ti te llaman al trabajo y te dicen, oye Gustavo, oye Lourdes, oye Norma, oye Diana, oye Roberto, oye Beto, oye Alejandro, es que me dicen que no estás trabajando, ¿no? Y cuando tú llegas con tu carpeta, le dices, señor, señor secretario, señor subsecretario, señor director, señor jefe de departamento, aquí está lo que he estado haciendo. ¿Qué nos dicen? Discúlpame, ¿no? Discúlpame porque a mí me habían dicho otra cosa, por eso les digo que los resultados son fundamentales ya que trabajo mata a grilla. Ahora, innovar en el servicio público es una mejora constante, tenemos la obligación de que para brindar un mejor servicio en el área que sea seguridad pública, limpia, sistema operador de agua potable, en alguna alcaldía, en algún municipio, en alguna contraloría, en alguna subsecretaría, secretaría, etcétera, 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 tenemos la obligación de siempre estar en mejora constante, de cómo estar generando propuestas de valor para que podamos hacer más con menos porque ese es el reto de la administración pública. Los recursos sí pueden tener un incremento, por ejemplo, si tuviéramos algún boom en el petróleo, pues obviamente las participaciones como el ramo 28, el ramo 33 se dispararían exponencialmente que ya pasó, ya pasó en el periodo de Vicente Fotz, que tuvo un crecimiento exponencial a lo que se había pronosticado en el precio del barril del crudo del petróleo y entonces hubo mucha bonanza, pero en términos generales debemos de aprender a administrar con eficiencia, con eficacia y con prontitud los recursos públicos, ya que son limitados, lo que les digo, la necesidad es amplia y el recurso es pequeño, entonces para que podamos dar mejores resultados necesitamos estar dentro de la mejora constante. ¿Qué más va, qué más considera este estándar de competencia? Debemos de tener conocimientos sobre la ley federal de transparencia y acceso a la información, súper importante, hoy por hoy debemos de conocer y de entender cuál es información pública, cuál es información privada, hasta dónde es información pública, hasta dónde no es información reservada. ¿Y qué más vamos a trabajar en este estándar? Desempeños. ¿Qué vamos a trabajar? Les vamos a enseñar a construir, que muchos de ustedes ya lo hacen, metas individuales de desempeño con base en una metodología avalada a nivel nacional e internacional y después de las metas individuales de desempeño vamos a enseñarlos o vamos a trabajar juntos, yo diría, una propuesta de mejora real que sea palpable para su área en específico. La propuesta de mejora del regidor de educación no va a tener nada que ver con la propuesta de mejora del sistema de operador de agua potable o con la propuesta de mejora del área del DIF o con la propuesta de mejora de contraloría. son trajes a la medida hechos para cada área. Aunque el estándar de competencia nos habla de todo lo general, en esta parte en específico que son las metas individuales de desempeño y las propuestas de mejora se generan trajes a la medida dependiendo de la función que tú estés desempeñando. Si eres subsecretario se va a generar una propuesta de mejora de acuerdo a tu entorno laboral. Si eres regidor se va a generar una propuesta de mejora de acuerdo a tu entorno laboral. Si estás en el sistema DIF se va a generar una propuesta de mejora que sea palpable si estás en el Congreso del Estado eres diputado, local, federal, senador, etcétera, coordinador, etcétera. Es lo que les quiero decir. Aquí ninguna propuesta de mejora es igual o idéntica a la otra. Todas son trajes a la medida para que sean aplicables. Y déjenme darles un dato importante 75% de las propuestas de mejora que han realizado las personas y colegas como ustedes que se han decidido a certificar con nosotros se están llevando a cabo. Entonces es súper importante para nosotros no solamente hacer por hacer sino hacer para que sirva para que rinda frutos. Ahora bien les gustaría conocer su grado de liderazgo en el servicio público le voy a pedir al equipo técnico si es tan amable de abrirme el chat y quiero que me pongan su nombre su nombre completo para que los identifique porque de repente hay varios Pablos varios Pedros varios Gustavos para que me digan cuál fue el resultado que obtuvieron en el link que les enviamos el día de ayer denme un minutito le pido de favor al equipo técnico que nos comparta perfecto ya está ya está habilitado el chat y vamos a comentarlo díganme de favor cuántos puntos obtuvieron en su en su link que le enviamos ayer del previo de su diagnóstico liderazgo en el servicio público 55 wow súper bien muy bien felicidades 56 excelente 44 41 muy bien 54 55 56 de 56 54 56 de 56 54 56 48 de 55 56 56 46 41 55 de 56 49 56 56 muy bien muy bien nos leo wow súper interesante la verdad es que todos tuvieron ayer del rayo tuvo 44 de 56 46 de 56 52 46 56 de 56 56 de 56 49 de 56 no era 56 de 56 Isidoro 53 María Contreras 55 de 56 Paulina García 44 Eduardo Daniel Castro 52 de 56 muy bien vamos a deshabilitar rápidamente María Candelaria 45 de 56 vamos a deshabilitar un momentito el chat para comentarlo pues muy bien la forma en la en la que vamos a analizar cómo fue nuestro resultado está muy sencillo vamos a tomar por ejemplo los que tuvieron 53 puntos vamos a tomar 53 puntos lo voy a hacer ahorita con el celular para saberlo y va a ser así a ver vamos a ver busco la calculadora aquí son 53 puntos de 56 dividimos 53 entre 56 si me era 0.9464 y luego eso lo vamos a fortificar por 100 para saber el porcentaje a los que obtuvieron 53 de 56 tuvieron 94.6 por ciento de aciertos en su diagnóstico al servicio público y qué quiere decir esto Gustavo pues finalmente así podemos sacar todo esto quiere decir que si yo no obtuve más de la realidad es que necesitamos más del 92 por ciento para poder proceder directamente a una certificación directa entonces qué quiere decir que la mayoría de ustedes que estamos leyendo están perfectamente listos y aptos para ser evaluados de manera inmediata solamente habríamos que pulir algunos detalles eso es lo que quiere decir el diagnóstico para los que tuvieron menos de ese porcentaje menos del 94 por ciento en su diagnóstico de las 56 preguntas y si quiere decir que no me puedo certificar no claro que no lo que quiere decir es que vamos a tener una nosotros realizamos después de que termine el coaching con todas las personas que se les tienen certificar con nosotros tomar acción realizamos un proceso de alineación qué quiere decir un proceso de preparación de 10 horas para pulir precisamente esa área de oportunidad que tenemos que pulir para estar listos con nuestra preparación al 100 por ciento antes de proceder a una certificación con una evaluación con fines de certificación eso es lo que quiere decir así que no se preocupen si tuviste menos del 94 por ciento ni te preocupes quiere decir que únicamente vamos a necesitar concentrarnos en la alineación de 10 horas que vamos a realizar una vez que ya tomen acción para poder proceder a nuestra certificación entonces eso es lo que quiere decir qué bueno que realizaron el ejercicio del diagnóstico porque lo hicimos en frío y eso es súper importante ¿por qué? porque demuestra tal cual dónde estamos parados qué quiere decir que si tenemos menos del 94 por ciento tenemos muchas áreas de mejora por las cuales trabajar para poder brindar un mejor servicio con más eficiencia con más eficacia para todos nuestros ciudadanos y para la sociedad en general eso es lo que demuestra nuestro diagnóstico de liderazgo en el servicio público pues muy bien eso es lo que le quería mostrar ahora les voy a mostrar una herramienta súper importante vamos a seguir perdón con el caso de Lolita aquí está y Lolita pasó por por lo mismo de ustedes y de hecho le pedí permiso a Lolita la licenciada Lolita porque efectivamente se llama Lolita Lolita realizó su diagnóstico para saber qué tan alineado estaba el estándar 401 liderazgo en el servicio público y qué descubrió primero que debería de ampliar sus conocimientos sobre vocación y valores del servicio público así como de la ley federal de transparencia y acceso a la información qué quiere decir que Lolita en su diagnóstico no obtuvo las calificaciones tan altas por ejemplo que ustedes obtuvieron muchos de ustedes 56 de 56 55 de 56 54 de 56 entonces básicamente eso es lo que eso es lo que quiere decir el tema del diagnóstico así estaba Lolita lo que más que más descubrimos en el diagnóstico de Lolita que necesitaba fortalecer sus habilidades de liderazgo en el servicio público qué más que necesitaba adoptar el enfoque con base en resultados en la administración pública porque muchas veces cuando nosotros hacemos planeación divagamos mucho empezamos entonces tenemos que es al revés tenemos que tomarlo generar y ir a lo particular a lo particular a lo particular hasta que lo cerramos y muchas veces lo hacemos al revés empezamos de lo particular y la necesidad es tan grande en el encargo que tenemos que empezamos a divagar y hacemos como si fuera un globo de helio obviamente es más complicado entonces qué necesitamos particularizarlo para adoptar el enfoque con base en resultados en la administración pública qué tiene que hacer Lolita fortalecer las áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico que propiamente son las que mencionamos aquí arriba identificar un centro de evaluación que en este caso estamos nosotros soluciones gobierno administración y proyectos de CRSB lo que les decía realizar la alineación con fines de certificación la alineación es la preparación previa que les comentaba para estar al 100% en nuestra en nuestra evaluación con fines de certificación y prepararse para la evaluación con fines de certificación les brindamos toda la asesoría el acompañamiento para que esto llegue a buen puerto y finalmente certificarse para acreditar que es un funcionario altamente competente ese es el caso de Lolita ahora bien vamos a hablar un poquito del tema de la vocación de servicio que es tan importante en estas áreas que nos desempeñamos y ahora bien qué es la vocación de servicio la vocación en el servicio público atendiendo también nuestro estándar de competencia es el principio rector y el fin de la administración pública es una actitud de vida en lo personal en lo social en lo profesional y en el ámbito público es dar para facilitar el logro y por qué les digo el tema la vocación de servicio muchas veces ni siquiera necesitamos tener un cargo para tener vocación de servicio y yo siento que a ustedes a todos nos hace mucho sentido esto ¿por qué lo comento? porque seguramente y estoy muy muy seguro de que la mayoría de ustedes son de las personas que organizan al vecino que por qué hace falta un tope y luego el tope ni siquiera está en nuestra calle o en nuestra casa pero andamos ayudando oye que se necesita una ambulancia pues ya andamos consiguiendo que se dan una ambulancia oye que y en realidad es que luego no se necesitan cargos esa es la vocación de servicio por eso les dice que aquí que es una actitud de vida en lo personal o sea lo que realizamos en el día a día en lo social cómo colaboramos con todos nuestros vecinos con todo nuestro entorno en lo profesional en nuestro ámbito profesional en nuestro trabajo somos gentes proactivas toda la gente gente que tiene vocación de servicio gente proactiva que no necesitan estarle diciendo oye esto oye el otro que ya ve que va una persona en silla de ruedas y que no puede subirse al elevador pues ya corremos y apretamos el botón del elevador que ya vimos que una persona está lesionada de una pierna pues ya fuimos y gestionamos ahí para que de favor le presten una silla de ruedas para bajar que hay una persona embarazada y que está al final de la fila que ya fuimos y hablamos con quien tendríamos que hablar para que le den este paso primero entonces es una actitud de vida es dar para facilitar el logro para satisfacer las expectativas de otros lo que les decía muchas veces no es por satisfacer nuestra propia expectativa es ayudar por el simple hecho de ayudar sin buscar un beneficio entonces los servidores públicos siempre están buscando el bien común siempre esa es una constante del servicio público eso eso que hacemos todos los días este de estar ayudando de estar gestionando de estar buscando siempre servir al prójimo al vecino al compañero de trabajo etcétera etcétera es la vocación de servicio y básicamente eso fue lo que se midió también en el diagnóstico que les enviamos déjenme decirles que en esa parte todos salieron súper bien el día de anoche ya nos terminamos ya nos dormimos bastante noche analizando todo eso y todos cubren el perfil de vocación de servicio que es lo indispensable lo básico para poder seguir adelante con este tema de la certificación del liderazgo en el servicio público porque créanme que nosotros si alguien nos caracteriza la honestidad y si alguien no cubriera ese perfil también tengan por seguro que directamente les hablaríamos y les diríamos sabes que debemos de trabajar mucho en esta área de mejora queríamos como una como una videoconferencia personal para analizar ese caso en específico pero en el caso de ustedes la verdad que la vocación de servicio fue lo mejor calificado de todo este grupo ahora los valores en el servicio público lo que decíamos se consideran 10 valores y se agrupan en cuatro categorías que les voy a mencionar en este momento individuales o personales patrióticos o nacionales interpersonales o universales que en conjunto describen lo que un servidor público debe de ser de acuerdo a sus hábitos actitudes y valores que guiarán su quehacer diario más adelante comentaremos de manera particular cada uno de estos valores en el servicio público ahora bien aquí queríamos llegar es un tema muy bonito muy padre el tema de las teorías de liderazgo y déjenme hacerles una pregunta le voy a pedir al equipo técnico nuevamente que nos abra el chat y quiero que reflexionen bien esta pregunta y que la contesten así en automático sin pensarlo mucho un líder nace o se hace voy a pedirle al equipo técnico que nos abra se hace perfecto Santiago voy a leerlos se hace se hace nace nace se hace se hace nace se hace nace y se hace ambas se nace y hace wow nace y se hace nace y se hace se hace conforme a su experiencia nace y se hace nace se hace que interesante como hay diversidad de opiniones muy importante se puede se puede hacer con las herramientas adecuadas nace nace y se hace se hace se hace en el transcurso con base en la experiencia nace y se mejora nace y se hace gracias Lupita gracias Norma se hace gracias Don Oscar Torres se nace y se hace conforme a la experiencia miren nace y se pule con la experiencia nace y se hace perfecto vamos a deshabilitar un momento el chat y pues vamos a diseccionar este tema de una manera muy específica pero déjenme decirle que la constante de todos ustedes fue que nace y se hace con base en la experiencia ¿no? trabajando en las ambas pues ahora vamos a decir que nos dicen las teorías de liderazgo desde los años más antiguos ahora bien vamos a platicar la teoría de los rasgos la teoría de los rasgos es una teoría que se manejó en 1920 y que nos decía que el líder pues básicamente nace dice que debe de tener cualidades o características personales que lo distinguen de los que no son líderes componentes de un líder impulso personal deseo de dirigir integridad seguridad en sí mismo algunas de sus limitaciones es que no se podía pronosticar el liderazgo solo con base en los rasgos aquí déjenme déjenme darles un antecedente George Washington cuando lo eligen presidente de Estados Unidos en esta teoría de los rasgos se basaron era el más alto era el más blanco era el más fuerte había sido militar entonces atendiendo esta teoría de los rasgos se basó mucho en ese sentido y fue mucho de lo que apoyó a George Washington para que lo nombraran este presidente en ese momento de Estados Unidos porque era un tipo alto, blanco imponente ¿no? pero ahora déjenme ponerles en relación a esta teoría de los rasgos a la otra cara de la moneda hoy en día tenemos liderazgos impresionantes como Mahatma Gandhi que pudo separar del tema británico a la India y es un tipo que no cumple con estas características que en teoría deberían de tener la teoría de los rasgos ¿ok? entonces ahí se los dejo porque dice funciona o no funciona la teoría de los rasgos vamos a comentar las siguientes teorías para irlo analizando y al final generar una conclusión las teorías conductuales esta teoría las teorías conductuales se manejaron desde 1940 y 1950 ¿y qué decía la teoría conductual? un líder se define por lo que hace no por lo que es por sus resultados es una orientación de las personas hacia la relación producción hacia los resultados sus limitaciones no se consideran los factores situacionales entonces ahí vamos avanzando y vamos con la siguiente teoría las teorías situacionales ¿de qué habla el liderazgo de las teorías situacionales? considerar el contexto y existen situaciones no previsibles aquí les voy a poner un ejemplo muy claro yo creo que todos recordamos el caso de los mineros en Chile que se quedaron atrapados y que fue toda toda una odisea poder realizar el rescate pues déjenme decirles que el tema de los mineros en Chile resulta muy palpable muy plausible ¿por qué? porque quien asumió el liderazgo de todos esos mineros atrapados en ese momento en Chile no fue quien en teoría por rango lo que nosotros conocemos como capataz debería de dirigirlos ¿no? fue un minero de los digamos de los de los mineros rasos de los de nivel más bajo quien encabezó el rescate quien asumió el liderazgo en ese momento y por qué dice teorías situacionales porque consideran el contexto la verdad es que cuando cuando este cuando nos encontramos en contextos no manejables todos tenemos que asumir cierta responsabilidad y sale el líder que todos tenemos dentro yo creo que a todos nos ha pasado y a ustedes les hace mucho sentido porque todos hemos vivido cuestiones situacionales que se salen de nuestro contexto y que nos obligan hasta dar ese máximo que necesitamos y este es un un claro ejemplo hay muchos que tenemos un líder adentro y que no había salido porque el contexto no lo ameritaba pero como dicen por ahí cuando la necesidad aprieta el ingenio aflora ¿verdad? ahora en este diferente existen diferentes estilos de liderazgo para diferentes situaciones los estilos de liderazgo es el visionario el coach el afiliativo el democrático el marcapasos y el autoritario y de las limitaciones que tenemos en este sentido es que no considera el concepto del grupo y del seguidor pero vamos a seguir más adelante con las teorías las teorías integradoras que finalmente son de 1980 a la actualidad ¿ok? ¿y de qué nos hablan las teorías integradoras? la base de la inteligencia emocional acuñada por Dalí Polelmann dice que es un enfoque científico y académico de estudio de liderazgo y metodologías para mejorar orientadas el liderazgo transformacional y resonante considera el contexto y a los seguidores todas las teorías tenían algo de razón y finalmente estas teorías integradoras de 1980 a la fecha son las que consideran en este momento en realidad ¿cuál es este el perfil adecuado? se dice sí lo que decían ustedes un poquito puede tener unas características ciertas características que te pueden potencializar un poco más pero no son definitivas no son definitorias yo diría además de eso ¿por qué? porque finalmente el líder se trabaja día a día día a día con el expertise y para eso viene esta 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 pregunta se puede aprender a ser líder y les voy a pedir les voy a abrir un momento ya le voy a pedir después de comentar estas estas teorías le voy a pedir al grupo técnico al equipo técnico que nos habilite y que me contesten ustedes ¿ustedes qué creen? ¿se puede aprender a ser líder? después de lo que de lo que vimos de las teorías sí, sí claro que sí sí, claro 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 que sí sí sí, sí, sí perfecto vamos a cerrar un momentito el chat nuevamente para seguir avanzando desde luego pero así es de hecho las características de los líderes actuales no son ni altos ni rubios ni imponentes ni nada los principales líderes de nuestro país y a nivel latinoamérica son personas como ustedes como nosotros tan comunes y corrientes como somos todos nosotros ¿no? entonces eso nos habla de que cualquier persona como nosotros puede llegar y aprender a ser un líder y aquí aquí voy a mencionar a Peter Drucker que pues es un especialista en este tema que ha analizado desde décadas y décadas todo este tema de liderazgo ha trabajado en organizaciones pequeñas grandes en el gobierno de Estados Unidos en gobiernos de libre mundo así nos llaman a nosotros no como Canadá Japón México y nada más es autor de 31 libros que se han traducido a más de 20 idiomas ¿por qué les digo esto? porque finalmente cuando tomamos de referencia a alguna persona debe de tener esa capacidad lo que decía deben de tener ese valor técnico en el sentido de que debe de saber de lo que se habla y ahora muy bien ¿qué nos dice él? después de más de cuatro décadas más de 40 años de estudiar el liderazgo dice primero esto quisiera que lo resumieran muy bien el liderazgo lo que decían ustedes y tenían toda la razón el liderazgo debe aprenderse ¿no? no es algo con lo que se nazca o sea no naciste rubio, ojos azules y eres líder no el liderazgo es algo que debe aprenderse segundo no hay una personalidad de liderazgo no existen características de liderazgo o sea no dice debes de ser rubio, ojos azules, blanco debes de ser moreno bajito, no gordito, delgadito o flaco no existen unas características especiales los liderazgos son tan variados como nuestras personalidades en el mundo pero que si deben de saber los líderes más efectivos cuatro cosas uno la única definición de líder es aquel que tiene seguidores porque muchas veces no sabemos pero todo el mundo está esperando a ver que dice alguno que dice por ejemplo don David o que dice la licenciada yadira o que dice jovita en algún sentido y nos siguen ¿no? o lo siguen entonces la única definición de líder es aquel que tiene seguidores es un liderazgo dos un líder efectivo no es alguien amado o admirado ojo eh ser popular no es liderazgo los resultados si lo son o sea hay que dar resultados siempre está presente ¿por qué? porque yo creo que todos tenemos en la mente algún algún funcionario público que hizo algo que cambió para bien fue un parteaguas entre un antes y un después ¿no? o sea yo tengo por ahí algunos clientes fueron presidentes municipales en algún momento y que después de lo que ellos hicieron han pasado déjenme decirles en realidad han pasado décadas sin que alguien haya podido trascender y es igual es igual en las áreas en las que ustedes tienen dicen por ejemplo aquí en el estado de Puebla el tema del federalismo hacendario hubo un antes y un después del federalismo hacendario cuando se repartían los recursos a base de compadrazgo ¿no? de que oye no importa que tu municipio sea el más chiquito y el más alejado pero te va a dar mucha lana porque eres mi compadre y yo soy el presidente de la república eso ya se acabó ¿no? cuando llega el federalismo hacendario y se establece la fórmula de repartición de los recursos del ramo 33 y del ramo 28 mediante la fórmula que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se genera más igualdad ¿por qué? en base a resultados entonces ser popular no es liderazgo no nos confundamos ¿no? una persona puede ser popular y no por eso es líder los liderazgos tienen que ver con los resultados tres los líderes son altamente notorios ¿y por qué digo que son altamente notorios? porque ponen ejemplo lo que decía la palabra convence pero el ejemplo el ejemplo arrastra entonces nosotros somos líderes en nuestras familias todos ¿por qué? porque día a día aunque no lo platiquemos no lo hablemos con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestra familia lo estamos haciendo con el ejemplo ¿ustedes qué creen que ven con nuestros hijos cuando nos paramos a las 5 de la mañana y terminamos a las 11 12 de la noche y trabajamos sábados y domingos y todo ¿ustedes qué creen que no están aprendiendo? claro que están aprendiendo ¿no? porque no les estamos diciendo con palabras les estamos hablando con el ejemplo y un verdadero líder pone el ejemplo no te dice ve y hazlo te dice vamos a hacerlo juntos ¿no? te explica cómo se hace cuatro el liderazgo no es ni rango ni privilegios ni dinero súper importante porque muchas veces confundimos eso el liderazgo no es mi rango o sea no es que tengas un rango mayor que yo no es que tú seas el secretario y yo sea un director o tú seas un director y yo sea un analista o sea un auxiliar administrativo eso no es el liderazgo ni privilegios ni dinero el liderazgo es responsabilidad eso hay que tenerlo muy muy claro porque es una responsabilidad o sea cuando dices oye vamos a hacer esta u otra acción debemos de de meditarlo muy bien porque debemos de entender que todo líder asume su responsabilidad no le va entonces antes antes de tomar acción debemos primero poner el ejemplo y actuar de una forma responsable la verdad es que este estas teorías de liderazgo esta información que después de 40 años de investigación en temas de liderazgo sobre todo en el servicio público Peter Drucker nos comparte es una maravilla porque nos hace muchísimo sentido es lo que les digo esto pareciera que lo estamos escuchando de nosotros mismos si es cierto si lo hago si lo hago si lo hago lo he hecho lo he hecho y era muy bien les pedí yo la libretita porque vamos a explicarles el tema de esta herramienta de esta herramienta de liderazgo de cómo desempeñarnos cómo llevar por un buen camino nuestro liderazgo tiene dos ejes que es el eje de la tarea y el eje de la relación esta herramienta es una herramienta de liderazgo situacional y madurez del seguidor y aquí les va a hacer mucho sentido porque muchas veces dices que no me hace caso mi colaborador si no te hace caso es que no estamos ejerciendo bien nuestro liderazgo ¿por qué les digo esto? cuando tenemos colaboradores aquí vamos a empezar que ni quieren ni saben hacer las cosas o sea ni quieren ni quieren aprender y ni saben hacer las cosas a mí me dijeron ¿sabes qué? anduve en la campaña política perdón por si ahí herimos algunas fibras sensibles no es que yo anduve en la campaña política y ya me dijeron que me toca cobrar aquí y aquí voy a estar y ni quiere ni sabe ni quiere aprender ¿no? ¿qué hay que hacer cuando nos encontramos con un colaborador que tiene estas características? debemos de crecer nuestro liderazgo ¿de qué manera? ordenar ahí sí es necesario ordenarle decirle sí pues mira esa fue una etapa hoy estás en la administración pública y en la administración pública tenemos responsabilidades y obligaciones de cumplir de acuerdo a nuestra ley orgánica municipal de acuerdo a la ley de administración pública entonces aunque no quieras ni sepas esto es lo que te toca hacer y aquí nos toca ejercer nuestro liderazgo ordenando luego tenemos el colaborador o el compañero que quiere pero no sabe o sea llega con toda la actitud y todos hemos estado en este cuadrante o sea todos tenemos actitud pero de repente no sabemos hacer las cosas lo digo porque a mí me pasó a todos nos pasó cuando llegamos a la administración pública a todos nos pasa ya te dan tu manual de procedimientos tu manual de operación te dice que te toca hacer entonces quieres pero no sabes ahí cuál es nuestra función enseñar debemos de enseñarle al colaborador cómo se deben de hacer las cosas porque tiene toda la actitud pero está trabajando en su área de oportunidad del conocimiento entonces ahí debemos de enseñar luego tenemos al que no quiere y puede esto pasa mucho porque de repente la gente se siente no valorada en el sentido en que dice oye pues yo llevo haciendo siempre todo esto todo el trabajo todas las cosas y eso lo vamos a tocar cómo poder dar ese salto cuántico de repente y nunca me promueven al final yo soy el que hace o la que hace toda la chamba de la oficina y ni las grasas ni una palmadita en la espalda bueno y lo empecé haciendo como porque soy proactivo y ahora ya es obligación no quiere ni puede cuando llegamos a encontrarnos con un colaborador que está ahí en ese sentido y que se siente lastimado y poco valorado que tenemos que hacer involucrarlo ¿no? o sea tenemos que platicar con él involucrarlo hacerle sentir que somos parte del mismo equipo esa es la manera en la que tenemos que ejercer nuestro liderazgo y luego tenemos aquel colaborador que quiere y puede y que si hay muchos déjenme decirles que si hay y yo creo que ustedes también se encuentran mucho les hace mucho sentir este cuadrante pero tenemos el colaborador que quiere y puede pero luego no queremos delegar queremos hacer todo nosotros no dices que nadie lo hace como yo no 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 a ver si ya quiere y puede tiene la capacidad técnica y tiene la actitud hagamosle un favor y hagámonos un favor nosotros deleguemos ¿no? démosle la oportunidad a los colaboradores de que de que desarrollen sus habilidades sus actitudes sus hábitos y valores delegando entonces este cuadrante les va a servir muchísimo porque muchas veces ¿qué es lo que pasa? que tenemos al que ni quiere ni sabe y le queremos delegar pues ¿qué va a pasar? pues va a salir todo mal ¿no? o tenemos por ejemplo al que al que quiere pero no sabe y luego luego le queremos delegar pues no 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 va a servir o luego tenemos al que ya quiere y puede y le queremos ordenar hagámonos un favor cuando ya tenemos una persona que quiere y puede dejemos lo que trabaje dejemos lo que haga las cosas porque muchas veces cuando nosotros llegamos a un nuevo encargo alguna dirección alguna subdirección alguna jefatura departamento algún a ser analista y si tenemos personas que ya llevan mucho tiempo ejerciendo esa labor hagámonos un favor escuchémoslo les voy a dar un que hacen este o que yo aprendí de muchos directores de muchos coordinadores de muchos subsecretarios un subsecretario inteligente un director inteligente ¿qué es lo que hace? llama a su equipo y lo escucha y ahí encuentra las respuestas ¿por qué? porque eso que a nosotros luego nos quita el sueño ellos ya lo pasaron porque llevan 30 años en su encargo ¿no? luego ya son de base ya llevan 15, 20 años y dicen no pues es que esto yo ya lo viví si el señor secretario ni se preocupe esto yo ya lo viví lo solucionamos así ya digo que parecía tan complicado la experiencia lo hace fácil pero la realidad es que la experiencia y la capacidad técnica probada hace que lo difícil parezca fácil no que sea fácil ojo eh no que sea fácil sino que parezca fácil entonces este cuadrante les va a servir muchísimo en este sentido y ahora bien vamos a empezar con el tema de los testimonios déjenme preguntar aquí si ya está por aquí nuestro compañero este si está por aquí nuestro compañero Diego si estás Diego por aquí ahora sí que levantanos la mano le pido al equipo técnico que lo busque porque si somos si somos ahorita 203 205 participantes pero si si estás por ahí Diego ahora sí que danos la alzanos la manita para que empecemos con tu testimonio hola hola Diego hola Diego estamos son son gajes del oficio de estar de estar en tiempo real le estoy escribiendo en este momento por ubicarlo un amigo a ver esperemos ahorita que que nos conteste Diego pero les digo finalmente este tema del cuadrante es una herramienta que se ve tan sencilla pero de verdad que nos nos sirve nos sirve muchísimo entonces estoy esperando a Diego parece que todavía no ha llegado no me ha contestado ahorita en cuanto me llegue pero mientras déjenme compartirles testimonios de éxitos de otras personas que al igual que ustedes se han estado certificando tenemos por aquí al doctor Guillermo Hernández Medina él es un médico especialista de Tlaxcala por eso les decía este tema de la certificación es tan maravilloso que nos permite independientemente de nuestro perfil seamos abogados ingenieros arquitectos médicos certificarnos pero no me hagan caso voy a ponerlos para que escuchen de viva voz el testimonio que nos da el doctor Guillermo Hernández buenas tardes don Guillermo buenas tardes pues felicitarlo porque lo que comentaba obtuvo la calificación más alta que se puede obtener en esta certificación es el standard 401 liderazgo en el servicio público me gustaría que compartiera usted un poquito de la experiencia que fue el certificarse primero pues obviamente que nos apoye presentarnos y compartimos cómo ha sido la experiencia de esta certificación en liderazgo en el servicio público y si la recomiendo adelante claro soy Guillermo Hernández Medina soy ginecocetra estoy certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y recertificado actualmente vigente ya con la nueva recertificación tengo la licenciatura en derecho estoy haciendo un diplomado en derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el haber entrado a este proceso de certificación fue una experiencia en la cual pudimos evidenciar que el trabajo que desempeña uno no pasa desapercibido es identificable por las personas y que le da un valor muy importante al desempeño que realizamos día a día sobre todo porque estamos en contacto con personas de diferentes niveles diferentes características y esto es satisfactorio esta recomendación pues yo creo que si todos deberíamos de tener esta certificación porque no solamente es para niveles jerárquicos sino cualquier persona puede tener la certificación en cuanto al desempeño de sus labores que a cualquier nivel a cualquier área con o sin preparación académica para lograr ¿Usted considera que hubo un antes y un después de su certificación pudo establecer áreas de mejora? Claro que sí sobre todo hubo una unificación en cuanto a ordenar ideas para poder ser innovador o para poder hacer propuestas de mejora a niveles diferentes operativo administrativo gerenciales y eso es muy muy importante tenerlo en mente para poder desarrollar programas que favorezcan en el caso mío la salud de las personas que asisten a las unidades de atención médica Pues le agradezco mucho su testimonio doctor y muchísimas felicidades porque ya está usted certificado como liderazgo en el servicio público la verdad es que felicidades obtuvo la calificación más alta entonces crea un precedente y este pues quedamos a su disposición y a la orden muchas gracias por su confianza gracias a ustedes Bueno pues escuchamos al doctor Guillermo como podemos escuchar es una persona sumamente preparada seguramente capacitada y su propuesta de valor efectivamente ya se está llevando a cabo en el estado de Tlaxcala él está en el hospital general de Tlaxcala y tiene que ver con el tema de la muerte materna aunque pareciera algo lejano es algo que sucede y sucede muchísimo hoy en día vamos a escuchar ahora el testimonio es del maestro Arcadio Rebollar de Iguala Guerrero Buenas tardes don Arcadio pues muchas felicidades porque ya he sido certificado como competente en el estándar 401 liderazgo en el servicio público don Arcadio me gustaría que nos platicara un poquito de su experiencia en general y qué le ha parecido esta certificación adelante por favor gracias mi nombre es Arcadio Sánchez Rebollar soy contador público egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero soy licenciado en Derecho egresado también aquí de una universidad privada de la ciudad tengo dos maestrías tengo una maestría en fiscal y tengo una maestría en Derecho Penal Acusatorio voy terminando voy terminando voy terminando una encomienda municipal fui el titular del órgano de control el primer titular del órgano de control aquí de la ciudad y bueno para mí es una experiencia el haberme certificado el haber aprobado estos cursos el haber aprobado este examen la verdad que me siento me siento más capacitado a mi edad quiero seguirme preparando y la verdad yo recomiendo porque si es útil ahorita en la actualidad para todo lo que piden es que uno tenga certificación en este caso pues de la administración pública y me parece a la pregunta que usted me hace me parece la verdad esto fabuloso para para todos aquellos profesionistas que se quieran que se quieran capacitar que se quieran actualizar porque esto no sirve hay cosas que uno desconoce pero bueno ya cuando uno toma la decisión la verdad que nos sirve para mucho y yo recomiendo la verdad a esta institución porque encontré asesores de calidad asesores con experiencia que sacan adelante su trabajo y lo que prometen cuando uno llega por primera vez licenciado agradecemos mucho sus palabras don Arcadio la verdad es que es un honor y un gusto enorme que gente con tanta experiencia con tanta capacidad nos haya dado la oportunidad de brindarle este servicio y primero pues seguimos adelante y en contacto para futuras propuestas de mejora muchas felicidades por su propuesta de mejora la construcción de sus indicadores las encuestas multiperceptuales que le realizaron en las cuales lo evaluaron con altas calificaciones con una persona transparente honesta capaz responsable eficiente y eficaz y pues hacia adelante porque el servicio público necesita más personas como usted comprometidas con la nación un abrazo muchas gracias gracias licenciado un gusto bueno pues escuchamos el testimonio y ya está por aquí nuestro amigo Diego Yael pues Diego Yael lo presentamos rápidamente licenciado en economía de la universidad de la universidad autónoma de méxico casi nada la UNAM nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional facilizador y instructor de personal de formación de talento humano socio fundador de IQ fiscal fundador del proyecto Cursando Ando y está certificado obviamente en distintos estándares de competencia Diego no sé si ya me escuchas por ahí hola amigo cómo estás un gusto perfecto perfecto este manita arriba si ya están están viendo al compañero Diego de favor les pido un manita arriba para ver si si lo están están observando listo listo déjame déjame voy a dejar de compartir pantalla para que aparezcas tú en la pantalla en grande y ahora sí adelante Diego pues haz que un gusto y un honor que te des el tiempo yo sé que andas súper apurado corriendo de un lado para otro pero nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia en el tema de las certificaciones de los estándares de competencia específicamente en este estándar que hoy nos ocupa en el servicio público correcto y si lo recomendarías tú antes y después en el tema de las certificaciones adelante Diego hola pues bueno primero que nada muchas gracias amigo por la invitación ahí nos tardamos un poquito estábamos cerrando igual nuestra sesión con otros colegas y nos alargamos siempre platicando de esta porque nos emociona y nos da un gusto compartir toda esta información que hoy en día llevas a cabo también de los estándares de competencia muy buenas noches a todos colegas gracias por acompañarnos 200 invitados en esta sala estupendo muy bueno y sobre todo una maravilla a todos los que tienen la cámara prendida se les agradece y máximo porque eso nos ayuda muchísimo a llevar una mejor sesión y iniciando y respondiendo tus preguntas si recomiendo los estándares de competencia claro que sí sería un error decirte que no se certificara o no nos certificáramos en estándares de competencia hoy en día te puedo decir y les puedo comentar no conozco a alguien que me diga cómo me arrepiento de haberme certificado al contrario a veces nos decimos cómo me arrepiento de no haberme certificado antes de no haber conocido los estándares de competencia antes porque por todos los beneficios que lleva y conlleva una certificación y sobre todo en este tema de liderazgo en el sector y como servidor público ¿no? cuando hablamos de estándares de competencia pues creo que ya les estuvo platicando Gustavo pues hablamos justamente de una persona que sabe dominar sus conocimientos que sabe llevarlos a la práctica y que además lleva esta parte en su entorno de la manera correcta como tal ¿no? hablamos de una persona que realmente es competente dentro de una de cierta función y sobre todo en lo que es en el liderazgo en el sector público que hoy en día es sumamente importante pues con todos los cambios administrativos con todos los cambios políticos con todos los cambios económicos sociales y sobre todo de pandemia que estamos viviendo el día de hoy porque todo mundo nos tuvimos que ajustar a estas nuevas normalidades a estas nuevas modalidades de trabajo y sobre todo el cómo llevar a la mejor una correcta participación al momento de llevar mis actividades como tal ¿no? yo conocí el modelo de competencias hace un año y medio inicié con certificaciones en el diseño y partición de cursos después inicié ya con algunas específicas en consultoría incluyendo la de liderazgo en el servicio público y que justamente esta parte es sumamente importante porque nos ayuda a llevar la correcta función de nuestras actividades como un servidor ¿no? de cómo llevarlo ante mi actividad ante la institución y ante las personas que tengo que atender y darles este servicio muy independientemente del puesto en el que me encuentre si soy un director de área un jefe un operativo no importa en qué lugar te encuentres lo importante es que te desarrolles y lo desarrolles de una manera adecuada y correcta que es lo que siempre queremos como ciudadanos ¿no? estemos dentro o estemos fuera del sistema pero siempre queremos una correcta atención ya sea privada ya sea pública pero siempre queremos esa atención y siempre deberíamos de brindar esa atención como a mí me gustaría que lo hicieran y me trataran como tal ¿no? cuando hablamos del estándar de competencia cuatrocientos uno que es este liderazgo pues vamos a hablar justamente de cinco elementos importantes y el primero es justamente demostrar esta vocación en el servicio público como tal y además va muy ligado con el segundo que es cómo vas a construir estas relaciones dentro de la institución para poder lograr tus objetivos porque recordemos que tenemos objetivos como departamento tenemos objetivos como institución tenemos objetivos también particulares dentro de mis funciones como tal y cómo las vamos a llevar a cabo para poderlas lograr y cumplir en tiempo y forma porque siempre somos como un reloj esa es la realidad ¿no? siempre que estamos en una institución en una empresa en una organización soy una parte importante porque si no funciono porque si no lo estoy haciendo de manera correcta otra de las partes otra de las pisecitas dentro del reloj no va a funcionar y no va a marchar de una manera correcta cómo lo voy a hacer con el elemento 3 al actuar con mis valores y cómo lo voy a hacer con mis actitudes recordemos que algo importante en los estándares de competencia está muy marcado el saber ser cómo eres con tus actitudes tus hábitos y tus valores cómo lo desarrollas cómo lo llevas y cómo te vas dedicando y cómo lo vas haciendo como tal vámonos a enfocar entonces en esta parte con el elemento 4 que es enfocarnos directamente a los resultados vamos a conseguir mis resultados lo voy a lograr sí o no pero que quede justamente porque lo tengo que hacer para poder llevar un buen resultado para poder tener una buena satisfacción y decir logré lo que tenía que hacer con mi puesto atendía a las personas como las tenía que atender y no va a quedar en mí porque muchas veces sí nos quejamos pero a veces también no colaboramos para poder solucionar una cuestión yo soy de las personas que digo si ya pasó algo pues ni modos vemos cómo la solucionamos no buscamos culpables no buscamos por qué lo hicieron por qué si no eso no nos va a ayudar primero solucionamos y ya después revisamos todo lo demás pero veamos que si no lo solucionamos en el momento estamos afectando a más por no cumplir con nuestros resultados como tal y por último el impulsar todo este cambio quiero realizar cambios reales quiero realizar cambios que realmente se den en el área en la institución en mi trabajo en mi puesto con mis compañeros en el país en el estado en el municipio en el nivel que me encuentre pues realmente cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a impulsar para lograrlo esta es la gran relevancia que hoy en día tenemos y de esta manera si logramos dominar estos cinco elementos realmente me voy a volver un líder en el sector público como tal no va a importar en qué puesto me encuentre en qué nivel me encuentre en qué sector me encuentre pero realmente los líderes siempre van a estar ahí presentes ¿no? me quiero volver un líder realmente en el sector en mi trabajo en la institución tengo que aprender a cómo demostrar estas actitudes cómo construirlos cómo actuar para alcanzar mis objetivos y cómo impulsarlo para que realmente se den ¿no? líderes hay por todos lados si hay líderes que nacen como líderes yo también estoy de acuerdo que eso hay líderes que se van construyendo en el camino y seamos todos esta clase de líderes que necesitamos en el país que necesitamos en las instituciones para que también la gente realmente vea que hay un cambio muy independientemente quién de qué de quién esté al frente veamos lo que es para el bienestar de todos ¿no? porque al final de cuentas cambios van a haber tres años cada seis años como sea pero siempre vamos a estar ahí y ya sea que nos toque estar de este lado o después nos toque estar del otro lado también y dejemos justamente esa marca de decir somos unas personas que podemos liderar este país esta institución y que esos estándares de competencia nos ayudan a llevar a esta función de volvernos una persona realmente competente en lo que hoy en día estamos haciendo y estamos desarrollando como tal entonces por eso les decía al principio lo recomiendo totalmente y más si están aquí de la mano con Gustavo con su centro de evaluación de soluciones GAP realmente ahora que me platica todos los procesos ya como los están haciendo a mí me sorprende de verdad todo el mecanismo que están llevando con ellos y con ustedes al momento de iniciar su certificación porque el proceso de certificación lo hacen de una manera estupenda asombrosa un acompañamiento que la realidad es que hoy en día muchas veces no se tiene en otros lados entonces puedo decir que pueden iniciar un proceso de certificación realmente de la mano de Gustavo y de todo su equipo y es algo que en lo personal yo les recomiendo ampliamente quieren volverse una persona competente inician su proceso de certificación hoy en día se está volviendo una normativa hoy en día realmente se está volviendo algo que solicitan las instituciones públicas como tal de tener un certificado de competencia que te avale que eres una persona competente en la función que realizas y es por eso que justamente los estándares de competencia son de alta demanda recordemos que si un estándar de competencia está en el mercado o se está creando o se está desarrollando es porque es de alta demanda y es porque realmente se está solicitando de esta forma entonces es un poco de lo que les puedo platicar de mi lado realmente pueden iniciar su proceso de certificación con Gustavo y pues es un poco de todo lo que he desarrollado por lo menos en mi área en estos dos años de mis certificaciones como tal Muchísimas gracias Diego la verdad es que te agradecemos tu tiempo sabemos que siempre andas súper apurado como todos los compañeros aquí que la verdad les agradecemos su tiempo y su esfuerzo porque muchos inclusive vienen manejando y se vienen conectando otros están aquí no han comido entonces la verdad es que la ley del proceso nos indica que todo esfuerzo pues tiene su resultado agradezco mucho y te mando un gran abrazo amigo y seguimos en contacto para próximos proyectos Claro el gusto es mío y muchas gracias por llevar toda esta información muchas gracias a todos tus participantes porque realmente ya el hecho de estar aquí es la gran diferencia a comparación de muchas personas que se toman un espacio de su tiempo que hoy en día yo considero que lo más importante que nos ha dejado esta pandemia y lo más valioso es el tiempo entonces muchas gracias por llevarnos este seminario Gustavo los dejo en muy buenas manos y estamos en contacto un gusto hasta luego gracias un abrazo perfecto pues ya regresamos nuevamente a nuestra pantalla de favor les pido que nos pongan manita arriba si ya estamos viendo la pantalla de la presentación ok ok perfecto pues vamos a seguir escuchamos los testimonios es importante escuchar los testimonios de personas como ustedes como yo como todos nosotros que ya se han certificado y cuál ha sido su experiencia en este proceso proceso de certificación pues bueno vamos a seguir y vamos a ya estamos por cerrar la verdad es que ha sido una sesión este muy padre muy bonita ¿no? de mucho aprendizaje y vamos a hablar sobre los mitos sobre liderazgo que es un poco de lo que hablábamos también es en las teorías de liderazgo pues ahora bien ¿qué encontramos en los mitos del liderazgo? uno nacen no se hacen eso es uno de los mitos muchos líderes surgen por sus circunstancias y sus experiencias mito dos todos pueden ser líderes no todos pueden ser líderes solo aquellos que en verdad lo desean y están dispuestos a desarrollar sus habilidades porque como les decíamos es la ley del proceso tres todos los jefes todos los jefes son líderes no es cierto falso no es un equivalente el jefe tiene empleados lo que lo que platicamos si el líder ¿qué tiene? seguidores cuatro ¿necesitas un puesto de mando para liderear? no no necesitamos un puesto de mando para liderear solo necesitamos saber cuándo cómo y dónde cinco ¿el liderazgo viene con la edad? tampoco tenemos tenemos este líderes muy 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 jóvenes como Malala ¿no? este y no tiene nada que ver con la edad también tenemos líderes que son muy grandes y no tienen nada que ver con la edad más bien es el resultado de su experiencia y no necesariamente del tiempo vivido hay personas que les han tocado vivir cosas que los han hecho que nos han hecho madurar muy rápido ¿no? digo yo yo hoy en día veo por ejemplo cosas que no nos tocó vivir a nosotros a lo mejor en alguna época ahora ya me toca por ejemplo ¿y por qué? ¿por qué digo este tema de liderazgo viene con la edad? no es cierto depende de la experiencia y no tiene nada que ver con el tiempo vivido hoy en día hay pequeños hay niños que me ha tocado ver que tienen siete años y ya llevan a la escuela a su hermanito que tiene cuatro años al kinder y ya se suben a un microbus o al metro y ya se trasladan una hora en el metro solos ¿no? entonces obviamente que eso va a desarrollar que sean personas con una madurez y con un crecimiento en tema de responsabilidad muchísimo mayor que las personas que tienen su misma edad no están pasando por estas experiencias entonces el resultado del liderazgo viene de la experiencia no necesariamente del tiempo vivido lo que seamos muy jóvenes o que sean muy jóvenes no tiene que ver con el liderazgo ni tampoco que seamos muy grandes no tiene que ver que no podamos ejercer un liderazgo proactivo y efectivo ahora bien seis los líderes lo saben todo no hay nada más falso que eso no es así el líder lo que hace es bueno en dirigir y en generar estrategias por eso les decía ¿qué hace un director? dirige ¿no? ¿qué hace un coordinador? coordina ¿qué es un analista? analiza ¿no? se generan ellos dirigen y generan las estrategias no lo saben todo sería imposible en una institución pública en uno conocer todos los procesos de la A a la Z siete son infalibles falso todos somos humanos vulnerables y cometen errores y déjenme decirles que cada vez que se comete un error el líder el líder auténtico lo que hace es reconocer el error y buscar cómo enmendarlo pero lo reconoce también de una manera pública con su equipo porque eso le da credibilidad cuando un líder se equivoca debe de tener la madurez y la responsabilidad para decir delante del equipo jóvenes chavos equipo una disculpa tenían razón me equivoqué ¿cómo lo hacemos mejor? ¿no? ese es el verdadero líder ahora ¿están para dar órdenes? claro que no el líder real prefiere guiar e inspirar o sea un líder real no necesitará órdenes lo siguen desde yo ahí está Mahatma Gandhi no ahí están muchos líderes que han pasado por nuestra historia no necesitaban dar órdenes guían e inspiran al cambio nueve son carismáticos no necesariamente lo que platicábamos usualmente lo siguen por respeto a su esfuerzo a su integridad ideas compromiso yo agregaría aquí lo que analizamos resultados no necesariamente un líder tiene que ser carismático es más yo conozco muchísimos líderes que no son carismáticos y que llevan en la administración pública treinta años ¿no? cuarenta años ¿por qué? porque se les reconoce su esfuerzo su integridad sus ideas y su compromiso ahora diez siempre son protagonistas falsos los verdaderos líderes son humildes y no necesitan la atención anteponen el bien común de su equipo yo he visto muchos líderes que dicen oye felicidades porque lograste no, no, no a ver, a ver no lo hice yo solo es un trabajo de equipo y siempre le da el justo reconocimiento a la persona que desarrolla y dice sí, nosotros lo hicimos todo pero aquí estuvo Juan, Luis, Rodolfo Pedro, Luisa ¿no? lo hicimos como equipo son humildes esa es una característica fundamental para ejercer un liderazgo efectivo ¿no? mantener siempre la humildad ahora vamos a continuar con el tema a cerrar el caso de Lolita que lo hemos traído aquí como estudio de caso real Lolita se ha preparado y realizado su evaluación obteniendo el juicio de competencia ahora cuenta con el aval de la SEP y el conocer para asegurar que es un líder en el servicio público y es altamente competente para el desempeño de funciones directivas en la administración pública ahora está lista para postularse para un ascenso de su trabajo actual ¿qué tiene que hacer Lolita? ¿o qué tiene que hacer Xochitl? ¿o qué tiene que hacer Diana? ¿o qué tiene que hacer Don David? ¿o qué tiene que hacer Gustavo? ¿o qué tiene que hacer Diego? elaborar un plan de servicios personales en la administración pública ojo ¿por qué? porque eso va a ser parte también de nuestro cierre el día de mañana pues bueno ya me certifique ya lo hice y ahora ¿qué hago con este documento? elaborar un plan de servicios personales en la administración pública y ahora finalmente vamos a llegar a las conclusiones vamos a cerrar conclusiones uno existen cinco competencias centrales que deben desarrollar acreditar los servicios públicos que aspiran a ocupar cargos directivos que son los que mencionaba precisamente en su testimonio Diego dos la vocación de servicio público es el principio rector y el fin de la administración pública buscando siempre el bien común la vocación de servicio público y lo repito y lo repito mucho porque es el eje principal el eje rector el principio rector de la administración pública si no tenemos vocación de servicio o nos ponemos a trabajar en desarrollar esa oportunidad o definitivamente vamos a tener que buscar otras opciones porque no tenemos la vocación de desarrollar tres requisito indispensable tener vocación de servicio para formar parte de la administración pública cuatro se aprende a ser líder y fortalece tus capacidades de comunicación coordinación de equipos y negociación así es aprendemos a ser líderes y déjenme decirles que muchos de ustedes ya son líderes esto que estamos viendo y platicando y comentando el día de hoy simplemente hace reafirma lo que ustedes ya hacen ya saben y ya dicen ¿por qué? porque yo veo los rostros de las personas que tienen las cámaras y su rostro me hace todo el sentido yo hago esto todos los días cinco hay que comprobar la experiencia para poder aspirar a crecer profesionalmente y obtener mayores beneficios económicos por nuestro trabajo entonces papelito habla necesitamos documentar la experiencia y que tenga una validez oficial que no solamente tengamos el conocimiento sino que tengamos cómo demostrarlo y qué mejor que a través de un certificado emitido por la Secretaría de Educación Pública muy bien ahora un líder inspira a sus seguidores quisiera leerles este este fragmento que me hace muchísimo sentido líder inspira a sus seguidores un líder que inspira tiene visión clara de su propósito vean es como el resumen de todo lo que hemos platicado predica con el ejemplo no tiene temor al cambio confía en sí mismo y en los demás confía en su equipo ¿no? es humilde reconoce sus fortalezas y sus áreas de oportunidad quiere decir que sabe que no lo sabe todo comparte su pasión cuida a los otros para un líder siempre el equipo es muy importante y cuida a su equipo reta y crea una cultura de colaboración o sea siempre pregunta ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿no? servicio respeto y el más alto compromiso con su organización tiene un compromiso tremendamente amplio con su organización ahora bien esta fue nuestra conclusión y vamos a llegar ¿qué vamos a tener para el día de mañana? bueno ya nos platicaste de la certificación de las teorías ¿qué vamos a tener para el día de mañana? ¿cómo elaborar lo que decía? ¿cómo elaborar el plan de servicios para la administración pública? les vamos a decir ¿cómo poder establecer un plan de servicios para poder monetizar para poder presentar una propuesta de mejora en el área en la que ustedes den y puedan dar ese salto de crecimiento que todos buscamos dentro de la administración pública después de años de estar trabajando en un área pasos para certificarse bajo la metodología de CEP conocer tu plan de acción para lograrlo de la A a la Z nosotros no ofrecemos certificaciones ofrecemos un ofrecemos un know-how nos llevamos de la mano de la A a la Z en base a experiencia expertise de todo el equipo porque no somos solos somos un gran gran equipo de personas con un gran valor un gran conocimiento y un gran compromiso en llevar a buen puerto su certificación vamos a tener invitados de lujo y que les invitamos a accionar entonces el día de mañana no olvidemos que los esperamos aquí igual que el día de hoy a las 7 de la noche puntual minutos antes hay que entrar para asegurar nuestro lugar en el coaching call y no nos vayamos a quedar fuera entonces hay que estar súper súper puntuales para cumplir con este compromiso de la tercera sesión que es el gran gran cierre de nuestro coaching call y ya les vamos a mostrar ahora sí ya vimos la parte teórica ahora vamos a ir a la parte práctica cómo palparlo cómo hacerlo cómo ponerlo en blanco y negro cómo ponerlo en papel paso por paso para poder monetizar nuestro conocimiento y nuestra certificación pues muy bien le voy a pedir al equipo técnico que nos abra el chat y quiero preguntarles el día de mañana quién está listo para acompañarnos al gran cierre de favor pónganlo en su agenda anótenlo en su libreta ya escribí yo por supuesto la disciplina siempre supera talento totalmente de acuerdo perfecto listísima yo 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 perfecto la verdad es que me llena de energía toda toda esta vibra buena vibra que trae todo este grupo la verdad es que tienen un compromiso tremendo porque nos hemos mantenido la verdad es que manejando viajando sin comer porque yo sé yo los veo inclusive algunos de ustedes pues inclusive por momentos cierran su cámara para poder estar comiendo eso quiere decir que el compromiso que tienen con el servicio público con su cargo con su encomienda corresponde al compromiso y a la confianza que les brindaron en el caso de los cargos de elección popular pues la ciudadanía y en el cargos administrativos pues también la ciudadanía porque al final todos nos debemos al ciudadano saludos desde Tijuana y listo para mañana perfecto vamos a cerrar un momentito el chat y vamos a hacer el cierre entonces mañana nos vemos es ahora déjenme cerrar este coaching con este pequeño video que es un fragmento muy pequeño pero que les va a hacer muchísimo sentido oportunidades que solamente van a venir una vez en tu vida son únicas y exclusivas para ti estas oportunidades suelen venir escondidas en misterios en secretos que solamente a la luz de la sabiduría son develados en esta vida es más que importante estar dispuesto que estar preparado deja de esperar y lánzate sin agallas no hay gloria un día tus heridas van a ser curadas por Dios y Él te va a dar la corona digna de tu fe hoy Dios te ha dado las palabras de tus días venideros lo que tú necesitas es ponerte en acción y lo demás ya vendrá así es más vale estar dispuesto que estar preparado ese es el primer paso les mando un gran abrazo y el día de mañana nos vemos aquí puntualmente a las 7 de la noche gracias que Dios los bendiga nos vemos mañana gracias 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 Gracias.